Fue a sus 17 años que decidió por ignorancia tomar el rumbo equivocado de su vida. Desde entonces lleva más de dos décadas confinado y bajo vigilancia extrema en cárceles de Estados Unidos y hoy día en la cárcel 292 de Bayamón con un mameluco azul royal y sus manos esclavizadas a un par de esposas nos recibió el confinado Bonifacio López Rivera. Yo tengo como nueve hermanos entre mujeres y hombres y yo fui la única manzana a poder ir en mi casa. No puedo decir que fue por mal ejemplo de mis padres o de mis hermanos porque ninguno ha tenido problemas con la ley, solamente yo. Pero fue a lo mejor por lo que te digo, por uno menor pues la falta de experiencia pues uno dice parate y me dediqué pues a la delincuencia. El tener cargos de asesinato, ley de armas y sustancias controladas le han quitado el privilegio de ver crecer a su familia y desarrollar lazos paternofiliales más saludables con sus hijos. ¿Los has visto? Sí, sí me visitan y seguro. ¿Y qué te dicen ellos cuando te ven aquí adentro? ¿Qué tú les explicas Bonifacio? Bueno, yo sinceramente bien arrepentido, tú sabes, porque he perdido los momentos más maravillosos de estar con mis hijos, ¿me entiendes? Y ahora con mis nietos. Y es una cosa tan linda cuando tus nietos te dicen por teléfono, vamos a poner que la visita sea por cristales, que es por un teléfono. Pues niños al fin no saben en sí, ¿me entiendes? Pero abuelito te quiero mucho, sal pronto, tú sabes, estas cosas que uno dice, ¿cómo te las motivan a uno? Por uno decir, ya es hora de uno salir para la calle, dedicarse, tú sabes, por lo menos no pude creer mis hijos, pero déjame criar mis nietos. Al también máximo líder de la Asociación Pro Derechos del Confinado, Nieta, tantos años tras las rejas le han permitido vivir intensamente el proceso de sistema de corrección y asegura que los últimos ocho años ha sido el peor. ¿Cuál ha sido el peor gobierno que han tenido los confinados? Nosotros nos sentimos bien, bien, bien mal con esta clase de gobierno, tú sabes, que lo que ha sido es prometer y prometer, cuando ahora mismo, como vienen las elecciones, ahora vuelven las promesas, tú sabes. Pero nosotros no somos nenas chiquitas, nosotros sabemos a qué tenernos. ¿Sabe la asociación por quién va a votar ya? O sea, puertorriqueños por Puerto Rico, hasta los independentistas hemos pensado. O sea, que no te puedo decir, mira, es por esto, por otro, porque tampoco nos te vamos a regalar los votos. Luis Portuño ya presentó las propuestas que tiene para ustedes. Ha presentado algo por ahí, o sea, la hemos visto porque eso es para todo el mundo, o sea, que eso es público. ¿Y qué tal? Estamos ahí, estamos ahí, muy chequeando, mirando. Pero ustedes pueden pensar que es más de lo mismo, más de lo mismo del gobierno de Aníbal, del de Rosselló. Acuérdate, acuérdate que cuando un, cualquier, este, este, participante para gobernación o para cualquier puesto político, lo que se cansa son hacer promesas. Lo cierto es que ya Bonifacio le dio la primicia a Meganoticias de la decisión electoral que tomará en el 4 de noviembre y fue contundente al decir que no habrá marcha atrás. Mañana el líder hablará de la falta de diálogo de parte del secretario Miguel Pereira y denunciará las condiciones que atraviesan los confinados para poder ser atendidos adecuadamente. Diane Caban Arce, Meganoticias. ¡Gracias!